Chicos, recuerden, cualquier duda siempre pueden escribirla, que les voy a estar leyendo y voy a aclarar todo lo que pueda, siempre para eso estoy, por eso estoy haciendo esta guía. Recuerden también que tienen el solucionario en la descripción, en el PDF, en el Drive, que lo pueden descargar ahí abajo. Si tienen alguna duda de cómo manejar eso, he hecho un video guía de cómo conseguir ese material, está en el mismo canal, está con ese nombre. ¿Ve? Y bueno, esto de circuitos generalmente no está entrando en los exámenes actuales, pero como he dicho en varios videos ya, todas las ingenierías llevan circuitos en algún momento para tener conocimientos mínimos. Entonces, de todos modos, vale la pena explicar un poquito. Esto es relativamente básico, por eso no hay mayor complicación. Determina la carga eléctrica positiva en microcoulombs almacenada en una de las placas del condensador de todo esto. De un microfarad, en este me está diciendo. Ahora, lo primero es ver cómo están dispuestos estos condensadores. Primero, cuando están en paralelo, una manera de ver que están en paralelo es que están conectados al mismo cable, a la misma polaridad, por así decirlo. Por ejemplo, miren, de aquí está saliendo la tensión del positivo y a los tres se les está conectando el mismo positivo y de aquí el negativo y a los tres se les está conectando el mismo negativo. No hay ningún, digamos aquí, ningún condensador ahí que corte. Ah, si hubiese eso, ya esto de aquí no sería así, ¿verdad? Lo de azulcito llegaría hasta aquí simplemente y de aquí ya sería otro color, digamos amarillo. Entonces, eso ya no estaría en paralelo, pero no es nuestro caso. Ay, perdón. No es nuestro caso. Nosotros lo que tenemos en realidad es, borro esto, es otra vez esto de azul hasta aquí. Y ya está. Entonces, cuando están de esta manera dispuestos, sé que es un poco difícil de ver, están en paralelo. Nosotros estamos acostumbrados a ver más de esta manera, ¿verdad? Cuando están en paralelo. Pero esto también está en paralelo, aunque no lo parezca, porque están conectados, miren, a la misma polaridad cada uno de los condensadores. Entonces, lo escribo así. Y ahora una formulita, que la carga en un condensador o la capacitancia en un condensador es carga sobre diferencia de tensión o voltaje. Entonces, de aquí despejo carga. En el segundo, primero para el segundo voy a calculárselos. Entonces, la carga sería, despejo de aquí, la capacitancia por la diferencia de voltaje. En paralelo, miren, todos están sometidos a la misma diferencia de voltaje. Por aquí está yendo el positivo de este generador de tensión y por aquí el negativo. Entonces, todos están sometidos al mismo. Este está a 12, este también a 12, este está a 12. Eso es lo que tienen en paralelo, ¿no ve? Que están sometidos los condensadores a la misma tensión. Bueno, entonces, la capacitancia de este es 2 microfaradios. El voltaje es 12 volts. Entonces, 12 por 2, 24 microcoulombs. En el sistema internacional se miden faradios y la capacitancia. Y la tensión en volts está bien. Pero micro, simplemente le copian el micro. Y faradio, por voltaje, por volts, debería dar también, si está en el sistema internacional, carga en el sistema internacional. Y en el sistema internacional es coulombs. Entonces, el micro lo copian nomás. Micro, al final, recuerden que es simplemente un prefijo griego de cantidad, que significa 1 por 10 a la menos 6. Sé que esto les puede confundir un poco. Sí, entonces, no intenten aprender eso todavía, tal vez. Solo recuerden, eso es un prefijo de cantidad. Es como escribir 24 por 10 a la menos 6 coulombs. Eso no más es, nada más. Bien, para el D1, nos piden para ese, ¿verdad? Para el D1, ahí está. Capacitancia de un microfarad. Tensión 12 volts. Entonces, 12 microcoulombs. 4 por 12 para el D4. 4 por 12, 48. 48 microcoulombs. Esto sería, no, yo quiero en el internacional, sí o sí, quiero acostumbrarlos. Ya está bien, entonces sería así. Esto sería así. Y esto sería también así. Ese micro solo es 1 por 10 a la menos 6. Ahí está, lo estoy convirtiendo en ese número. Y ahí está en el internacional. Aquí una característica muy importante es que cuando los condensadores están en paralelo, la sumatoria de sus cargas tendría que ser igual a la carga del condensador equivalente. Me explico. El condensador equivalente en paralelo, ¿cómo se calcula? Es la sumatoria de los, de las tres capacitancias de los tres condensadores. Aquí está, 1 más 2 más 4 es 7. Entonces, hago para esto la carga. Utilizo esta formulita. Carga sería la capacitancia. Aquí están los 7 microparadios por la tensión, 12 volts. Y me sale 84 microcoulombs. 84 por 10 a la menos 6 coulombs. Miren, ya es la suma de estos tres. 24 más 12 más, 12 más 48, 60 más 24, 84. Eso es lo que tienen los condensadores en paralelo. Que la carga, la sumatoria de las cargas tiene que ser igual a la carga en el capacitor equivalente, en el condensador equivalente. Ahí está. Bien, y eso es lo que he comprobado aquí. Bueno, a nosotros nos han preguntado el del 1, eso es 12. Entonces, este de aquí, 12 microcoulombs. Gracias.